Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a repasar mi biblioteca y les voy a presentar cuáles son los libros de anagrama que tengo. Anagramas por aquí, anagramas por allá, ¿por qué me gusta tanto anagrama? ¿Será que es la mejor editorial en lengua hispana? ¿Será que acaso tengo un fetiche especial por los libros de anagrama y todavía no me he dado cuenta por qué cuando voy a una feria de libros termino comprando libros de anagrama así no los vaya a leer? ¿Cuál es el encanto especial que encierran a estos libros? Acompáñame a averiguarlo en este video. Ok, partamos de una premisa. Aquí tengo la colección ensayos, que es también conocida como la colección argumentos. Tengo por aquí a la colección panorama de narrativas con autores un tanto más clásicos. Tengo aquí los compactos anagramas que fueron los primeros que pude comprar allá cuando eras un joven, practicante, todavía bello y lo sano aún. Tengo los compactos anagramas que son un poquito más pequeños y ya les explicaré en qué parte de mi biblioteca están. Están por supuesto la de las colecciones argumentos de cuadernos anagrama y por supuesto también la versión miniatura. La primera pregunta que la mayoría de personas se hacen, ¿cuál es la lógica detrás de los colores de anagrama? Hice un video al respecto con la editorial Océano, la distribuidora Océano, que es la que trae los libros anagramas al Perú y llegamos a la conclusión siguiente. Es más o menos como preguntarse qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿El color del libro anagrama o el anagrama en sí mismo? No se sabe. Lo cierto es que anagrama para mí es una de las mejores editoriales en español que pueden haber y te voy a contar el porqué. Hacía ya muchísimo tiempo, cuando yo todavía era un joven estudiante de comunicación, tenía y veía con mucha envidia a mis amigos comprarse libros de anagrama. ¿Cuál era el encanto? Que publicaban a autores norteamericanos como Paul Auster que tengo por aquí. Este es quizás uno de los primeros libros que me encantaría recomendarte si es que quieres empezar a leer libros anagrama. A todo esto, estoy grabando este video un lunes a las 9 de la noche para que salga mañana a las 6 de la mañana. Lo cual quiere decir que probablemente me tenga que levantar a las 5 de la mañana a editarlo para que salga publicado a las 7. Y si es que no le has dado like, has comentado y te has suscrito, literalmente te espera uno de los círculos del infierno, el más profundo de Dante Alighieri. Solo para ti. Paul Auster literalmente en este libro nos dice, chequeen lo capo que soy, lo capaz que puedo ser de crear historias cortas y envolventes, y además de mostrar mi capacidad para poder entrevistar a personajes de los más extraños y extravagantes. Y es la editorial además, aparte de este libro que les dije que es uno de los que recomiendo en este video para poder iniciarse con los anagramas, la primera vez que también leí este otro de aquí, que se llama Fantasmas, otro gran libro de Paul Auster, y que conforma parte de lo que posteriormente se llamará la trilogía de Nueva York. Tengo dos libros de Paul Auster, de esta manera, y tengo este de aquí que completa la trilogía de Nueva York. Con estos tres libros yo me enamoré de anagrama, porque descubrí a un autor magnífico como Paul Auster, y luego me entré en su narrativa, y yo creo que esa fue la puerta de entrada. Claro, ustedes dirán, pero Jan Frank, anagrama tiene traducciones que no empilan tanto, traducciones que no gustan tanto, son demasiado españolas. ¿Será porque es una editorial española? A mí me gusta anagrama por un tema básicamente de feeling. Sí, es verdad, las traducciones de anagrama suelen ser bastante localistas, bastante españolizadas. Es como cuando tú estás viendo una película doblada al español de España. En ese caso, personalmente, a mí se me genera una especie de ruido, como si fuese una mala traducción, pero en verdad no lo es. Es una cuestión de costumbre, una cuestión de hábito, y sobre todo le perdoné el desliz a anagrama, porque a partir de descubrir a Paul Auster, pude descubrir a otros grandes autores, a otras grandes autoras que tienen anagrama, y que les voy a presentar a continuación. Advertencia, si creías que anagrama me estaba auspiciando este video, déjame desilusionarte. No me está auspiciando, pero podría. Ahora, ¿cuáles son esos autores o autoras que descubrí de anagrama? Aquí te los muestro. Por ejemplo, acá están todos los compactos anagramas que he podido conseguir a lo largo de toda una vida, comprándolos, coleccionándolos, pero sobre todo leyéndolos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro de los libros de Paul Auster que salió en uno de los videos recientes, que es Mister Vértigo, siempre con el sello neoyorquino, minimalista, y propio de un autor como Paul Auster. También tenemos este de aquí, que se llama Agosto-Octubre, de Andrés Barba, autor que descubrí a propósito de esta novela, que ganó un premio especial llamada República Luminosa, que también disfruté bastante. Una pandilla de niños, algo así como los Capitanes de la Arena, de el gran Jorge Amado, abordan la historia de unos niños que viven en una república inventada y que hablan un idioma propio y que se han decidido revelar contra los adultos. Por algo no fue el premio Herralde de Novelda, título que ostenta por aquí. Y además cabe resaltar que Jorge Herralde es el dueño de esta editorial, así que no viene nada mal. Luego pasamos por la etapa bolañística de mi vida. De hecho, esta es una de mis novelitas favoritas de Roberto Bolaño, que se llama Una novelita a Lumpen, acompañado por esta joya que ya no se consigue así nomás, salvo en casos de coleccionistas, que es Los detectives salvajes. Evidentemente, esta es una edición que quiero y valoro muchísimo. Como verán, aquí tiene todas las heridas de guerra a vidas y por haber. Pero ahora Roberto Bolaño pertenece, que feo suena decirlo, a Alfaguara. Entonces, estos eran otros tiempos en los cuales nosotros éramos felices, consumíamos anagramas y comíamos perdices. Lola Becaria, una mujer desnuda, un manifiesto contra la feminidad, muy bueno también. También tenemos otra novela de Bolaño, que se llama Nocturno de Chile. Esta es una de esas ediciones que mi perrita atacó cuando recién era cachorra. Así que ahora está descansando por ahí. Ahí está la potencial asesina de libros. Está este libro que adquirí recientemente en librería Sur, que es fragmentos de un cuaderno manchado de vino, relatos y ensayos inéditos de El Viejo Indecente. Soy muy fan de Bukowski. He llegado tarde a Bukowski, pero entiendo que lo disfruto más tarde que en su momento. Esta de aquí, que también es Hollywood. Como verán hasta el momento, si es que se dan cuenta, todos los libros de compactos anagramas que vengo presentándoles, son de autores básicamente clásicos. Esa es una cuestión a destacar en Anagrama. La visión de Jorge Herralde, es básicamente apostar por aquellos libros que él considera son los clásicos del futuro. Una proyección ambiciosa, necesaria, pero que nos ha dado muy buenos títulos. Continuamos viendo. Seguimos por el recorrido de Bukowski. Llegamos a Emanuel Carrer y una novelita rusa. Continuamos con Rodolfo Carrión. Continuamos con Jorge Carrión. Este es un libro que me parece indispensable. Librerías es una edición ampliada. Cada año la amplían un poco más, creo. Y se trata básicamente de un recorrido del autor por diferentes librerías del mundo y de lo que para él significan las librerías como espacios dentro de la ciudad. Un libro necesario, rescatable. Lo tengo por aquí. Continuamos el recorrido. Este es otro librazo que les recomiendo chequear en algún momento. A todo esto, Daniel Cassani es un autor que me gusta muchísimo porque tiene una capacidad tremenda, pedagógicamente tremenda, para poder transmitir su pasión por las letras y sobre lo que él entiende por leer y escribir. Cuestión que se refuerza también en este libro que estoy leyendo. ¿Qué se llama el arte de dar clase según un lingüista? Porque sí, señoras y señores, para poder enseñar lengua, para poder enseñar literatura hay que tener un método y qué mejor que aprenderlo de la mano de un maestro como Daniel Cassani. Seguimos el recorrido. Este es uno de los libros que todavía no he podido leer, pero compré en Buenos Aires a muy buen precio. Está un poco gastado, pero se llama Historias Extraordinarias de Nada Más y Nada Menos que Roald Dahl, que más clásico que Roald Dahl. Patrick Deville, Peste y Cólera. Este es uno de esos libros raros, porque es raro, poder encontrar ficción científica muy bien hecha y en este caso, evidentemente, Patrick Deville apela a una prosa muy bien construida que nos va a llevar por los meandros de aquel tiempo en los cuales fueron descubiertas las vacunas contra la rabia y otras perlas. Continuamos con John Fante y Pregúntale al Polvo. Esta es una novela clásica, más no podría decir que fue igual de extraordinaria su película que me pareció un verdadero bodrio. Espero que sepan entender el por qué. La hermandad de la uva. Otro de los autores que descubrí con anagrama fue este, John Fante. Tremendo autor norteamericano, guionista en su momento, un tremendo capo de la industria de Hollywood. De los dos, me gustaron evidentemente los dos, pero esta es una historia que particularmente me conmovió porque habla a propósito de un padre que se está muriendo y su hijo que tiene que ir a rescatarlo prácticamente de las garras del alcohol. Por eso se llama La hermandad de la uva, porque aborda una pasión secreta por el vino. Yo soy vinícola, así que evidentemente, vinos, historias familiares, historias de tragedias, escritas por John Fante, todas las figuritas necesarias para engancharse. Continuamos por este otro libro que me encantó, Pedro Juan Gutiérrez y nuestro Graham Greene en La Habana, el periplo de un autor como Graham Greene en La Habana, perdiéndose entre prostitutas, dinero y juegos de azar. Nada mal para poder adentrarse en el universo de Pedro Juan Gutiérrez. Este libro pertenece también a lo que se llamó su trilogía sucia de La Habana. Entenderán el por qué. Novela pendiente, esta de Kazoo Ishiguro, que conseguí también en Librería Sur. Librería Sur, a todo esto, tiene una gran, gran, gran variedad de títulos de anagrama, así que si quieren conseguir algunos y todavía no los encuentran, pueden conseguirlos en Librería Sur. Esto sí es promoción. Libro indispensable para todos los estudiantes de periodismo. Los cínicos nos sirven para este oficio. Raisar Kapuscinski, también autor exclusivo de anagrama, que recomiendo muchísimo. Capo de Capos para poder escribir crónicas. Además, Los Vagabundos del Dharma, novela clásica de Jack Kerouac, y esta, que es una de las tantas partes de La Muerte del Padre, o Mi Lucha de Karl Ulf Náutra, una trilogía que sí o sí deberían tener. Gilles Lipovetsky y su crítica hacia la era contemporánea, la era del vacío. Los libros de este crack. Los libros de este capo llamado Quinn Monzó, bautizado por muchos y por la crítica como uno de los mejores autores catalanes de todos los tiempos. Continuamos con este libro de Katelyn Morán, Cómo ser mujer. Seguimos por Nabokov, La risa en la oscuridad. Otro de los tantos libros geniales que tiene Vladimir Nabokov. Ya entraremos en detalle en algún momento. A propósito, sí es que se puede separar la obra del autor. Este libro de aquí, de Amelino Tom, autora de La metafísica de los tubos, novelón que también recomiendo, y que se me perdió en una mudanza. Hashtag los odio. Se llama Matar al padre, la historia de un mago. Y, en ese sentido, la historia de una orfandad no resuelta. Muy recomendable. Para quienes son docentes, entenderán la importancia de este libro de Daniel Penac y como una novela, aproximaciones en torno a la lectura y el cómo incentivar la lectura en los más chicos. Aquí tenemos este otro, de Ricardo Piglia, Pal plata quemada, la historia del gaucho Dorda y su banda que fugaron al Uruguay luego de tratar de robar un banco. El lector de Berhansh Link, creo que ya ha hablado muchísimo a propósito de este libro, cuya película también existe y es protagonizada por Kate Winslet. Una de esas cuestiones en las cuales tú no sabes si quedarte con el libro o con la película, yo personalmente me quedo con el libro. Roberto Sabiano, 000, Los códigos de ética de un mafioso nunca tan bien representados. Sebaldi Austerlitz, libro que tengo todavía pendiente, pero que en algún momento espero terminar o por lo menos aproximarme a él. Todo es compatible de Oscar Tuskets y este de aquí, Las formas de volver a casa, un libro breve de Alejandro Zambra que recomiendo también muchísimo. Me gustaría hablar de todos detenidamente, pero evidentemente el tiempo no nos va a alcanzar. Solamente esta es la primera parte de los libros de Sanagrama porque por aquí tenemos otros y podemos encontrar Novecento, de Alessandro Varico, Rafael Chirvez, Los disparos del cazador, uno de los mejores autores en cuanto a prosa que he conocido, Rafael Chirvez. Tremendo. Extraños en un tren, de Patricia Highsmith, también lo compré en Buenos Aires, al igual que este libro de Woodhouse, Locuras de Hollywood, que todavía no he podido leer. Usos amorosos de la posguerra española, ensayos muy bien construidos, al igual que el fin de los buenos tiempos, Puertolas, Rulfo, esta es una rareza, así nomás no pensaba encontrar a Pedro Páramo en versión anagrama, pero existe y aquí está. Yasmina Reza y Enrique Vilamadas, otro autor que descubrí gracias a Anagrama. Y todavía no terminamos porque hay más anagramas por ver. Vamos a continuar. Ok, continuamos con esta novela de Antonio Ortuño que todavía no he leído, pero Antonio Ortuño es uno de esos autores mexicanos que no quiero perderles el rastro, me parece muy buena. Tenemos este de Luis Magrinja que se llama Intrusos y huéspedes, Petronil, otra gran novela de Amélie Notomp, 100% recomendable. Aproximense a la narrativa de Amélie Notomp. Creo que también es una de esas autoras a las cuales hay que seguirle el rastro y hay que adentrarse en él. Tenemos Amsterdam de Ian McEwan, tenemos Modiano, Premio Nobel de Literatura, Tres Desconocidas, La Hija Única de Guadalupe Netel, que ya he hablado bastante de este libro, pueden verlo en videos anteriores. Un lugar llamado Oreja de Perro de Iván Taiz, autor peruano. Solamente hay pocos autores peruanos que han publicado en Anagrama. Está Alfredo Brais, está Iván Taiz y también está Diego Trelles. Así que hay que valorar a estos autores que han publicado en Anagrama también. Al menos a mí me gusta tener estas ediciones. Vera Yaconi, seres queridos, muy buenos cuentos. Creo que quedan unos ejemplares en sur, vayan por ellos. Historias en las cuales están involucrados seres humanos que se ven origados hacia el extremo. espectadores pasivos de su propia tragedia. Eso es Vera Yaconi, autora, además miembro de Bogotá 39, 39 autores latinoamericanos, menores de 40 años con un gran futuro por delante. Carlos Fonseca es el Coronel Lágrimas, una novela, ¡uf! ¿Cómo decirlo? Atrapante, filosófica y con una gran carga personal detrás. Creo que es una de esas novelas contemporáneas que más he disfrutado el Coronel Lágrimas, ideal para solitarios. Emma Klein y las chicas, otro clásico contemporáneo. Alejandra Costamaña, el sistema del tacto. Creo que no necesita presentación. Las cartas de la ayahuasca, este se lo compré a un amigo y todavía no lo termino. Pierre Bourdieu y el baile de los solteros, está sobrevalorada, el matrimonio está sobrevalorada, la compañía. Creo que Bourdieu lo aborda bastante bien. Crónicas del asfalto, de Samuel Benchetrit, vecinos que se pelean entre ellos, algo espeluznante. Mil cretinos de Monzó, Julian Barnes, el ruido del tiempo, para cuestionarse de lo que ya dije. Magnetizado de Carlos Busquets, una crónica a propósito. Este lo compré en Buenos Aires y me encantó. Carlos Busquets, magnetizado, una crónica trepidante a propósito de Mataderos, el barrio de Buenos Aires. Saludos, Ceci, por allá. Guillermo Fadanelli, educar a los topos, yo le digo, la ciudad y los perros mexicana. Ariana Harwix, degenerado, la historia de un tipo que cometió una serie de abusos, pero aparentemente era el vecino perfecto. Y podemos continuar, no sin antes cerrar, con Fermín, de Opio, y Built, de Tom Sharp, en esta edición antiquísima de Anagrama que me regaló mi maestro en su momento. Y bueno, han quedado estos sobre la mesa que ya he explicado un poco el origen de cada uno y se me quedaron pendientes algunos, por ejemplo, Contra todo, Cómo vivir en tiempos desordenados de Mark Griff, un ensayo. Por ejemplo, este ensayo habla a propósito de por qué damos por supuestas algunas cosas, por qué el ser humano ha dejado de cuestionarse cosas, la caridad de Mark Griff en ese sentido es indudable y Fiebre en las gradas, la historia de un hinchaje ha fiebrado literalmente por el Liverpool de Inglaterra, una historia conmovedora, familiar. Creo que Anagrama tiene predilección por ese tipo de historias, historias familiares en las cuales hay un componente nostálgico de por medio y eso se refleja también en algunas portadas en el arte de sus libros. Vamos llegando hacia el final de este recorrido, estoy exhausto, acabo de venir de chambear, por favor, dale like, comenta, suscríbete si es que quieres que haga también esta misma ruta por los libros de bolsillo que también me gustan pero no tanto como Anagrama. Ahora, ¿cuáles son las características que te permitirán identificar que estás comprando un Anagrama? Porque hay cientos de editoriales que han intentado copiar el estilo de Anagrama pero no han podido. Evidentemente el diseño de la portada siempre vas a tener una foto aquí al centro el título en negro y todo lo demás de un color estridente o llamativo si es que se trata de un compacto Anagrama. También de esta manera vas a poder encontrar si es que se trata de panorama y narrativas este color amarillo clásico que te va a permitir identificarlo también con una foto al centro y las letras de este tipo o por qué no apelar por la sobriedad de un ensayo de este tipo o también apelar a estos cuadernos elementales de Anagrama que son buenísimos yo estoy fascinado con lo que viene ofreciendo Casani, Roberto Calasso y otros tantos capos de la edición y de la lingüística en torno a en torno a ediciones muy bien cuidadas y que a mí personalmente me fascina. Vivo enamorado de Anagrama desde que era joven de hecho eso me permitió llegar a determinados autores y ahora te voy a dar lo que tú viniste seguramente a ver en este video los tres libros Anagrama favoritos de mi colección y que te recomiendo para que te adentres en el universo Anagrama definitivamente está este que ya te dije de Paul Ouster llamado Experimentos con la Verdad me parece que es elemental porque te demuestra una puerta de entrada al universo de Paul Ouster oraciones cortas descripciones precisas y una gran capacidad para entrevistar porque sí Paul Ouster también ejerció el periodismo ok no tengo la metafísica de los tubos pero sí tengo este libro de aquí de Amelino Dom llamado Matar al Padre me parece una novela corta directa precisa y con un lenguaje muy bien cuidado bien norteamericano que seguramente te va a gustar este libro creo que por vigencia y porque todavía lo pueden encontrar en algunas librerías es perfecto para que se adentren en el universo de Notom y a partir del universo de Notom llegar a otros libros de Anagrama y este que estoy seguro que siempre lo van a encontrar en librerías llamado Novecento de el autor Alessandro Varico porque hay autores que son emblemas de editoriales y creo que Alessandro Varico es un emblema de Anagrama definitivamente y si quieres y si quieres saber más termina de leer esta novela muy bien eso ha sido todo por hoy les agradezco ya saben que pueden darle like comentar suscribirte y dejarme aquí en la caja de los comentarios si te gustaría seguir recorriendo mi biblioteca y a través de ella ir conociendo a más autores de diferentes editoriales nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal y lamentablemente con el mismo conductor ahí nos estamos viendo pueblo librero chau chau